Chicos quiero decirles que el servidor ya abrió nuevamente en un nuevo mapa, Polaris Únanse todos chicos, el server ya está abierto desde el 15 de septiembre El primer día que se abrió estuvo full, 24 personas como por 5 horas Ya la gente se está avanzando, no te lo pierdas La IP y el port está en la descripción, toda la información está en la descripción Para que vayan y se unan, continuamos con el video Ok bueno, primero que nada los ocupo a todos aquí en hilerita, así Todos en hilerita por favor, si se puede pegados a la pared ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? Excelente Supongo que todos saben jugar, Simón dice No, Simón Yo les explico rápido, para el que no sabe Si yo digo, Simón dice, agáchense, tienen que hacerme caso Pero si yo nada más digo, agáchense y se agachan, están eliminados Se muere, se va, se retira del unturno y lo desinstala y se va al free fire A ver, vamos a hacer un cáliz, está bien para que calienten Todos métanse listos, este es un cáliz, recuerden Recuerden cuando yo diga, Simón dice, tienen que hacerme caso Y si no lo digo, chingan a su madre Bueno, ya estamos listos todos, ¿verdad? Espérenme, espérenme Ahí va, todos parados A ver, Simón dice, hasta el piso Simón dice, salten Agáchense ¿A qué pendejos es esto? Bueno, pero ya entendimos, ¿no? Ahí hubieran tres eliminados, eh, yo vi El premio es la skin que ustedes quieran de mi inventario Pueden elegir el mythical Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran No, no es cierto, el mythical no, el mythical es para el Pepe Pero lo demás, sí, lo demás está abierto Pero, eh, ya es serio, eh Así que ustedes dicen, tómenselo en serio Muy bien, ahora sí, vamos a empezar Ya me dio nervios a mí A ver, ahora sí Los voy a mutear a todos, pero solo para que me presten atención Ya están todos silenciados Esta es la voz que tienen que escuchar Primero que nada, Simón dice, todos quietos Nadie se mueva Que no se muevan Estoy diciendo, Simón dice Nadie se mueva Vamos lento y luego más rápido Simón dice, salten También si se llegan a tardar mucho Cuenta como pérdida, eh Tienen que ser rápidos Simón dice, salten Salten Oh, vi como cuatro, güey, que perdieron Presten atención, eh, se las voy a dejar pasar, eh Se las voy a dejar pasar, pero presten todos atención Y cuando es salten, es una vez No ocupo de estar saltando todo el día Ok, ahí va, otra vez, eh Simón dice, hasta el piso Uy, ok Simón dice, inclinados Nooo, saltaste, brother Te vi Uy, ya nada más quedan siete, eh Éramos ocho en total Simón dice, parados ¿Por qué te agachaste, brother? ¿Por qué? Dímelo, ¿por qué, güey? Recuerden que es nada más lo que yo les digo Porque él se paró, hizo esto y se volvió a parar Muy bien A ver, todos júntense, todos júntense Júntense un poquito más ¡Muy bien, eh! ¡No, no! El de la cabeza de Muay no entendió, güey Uy, te me vas, te me vas Eh, eh Six, deja de moverte, eh Porque va a contar como falta Ok, a ver Simón dice, todos quietos Nadie mueva ni su cámara Así Simón dice, júntense todos Ándale Que están muy atentos, eh Muy bien, perfecto Me gusta eso Simón dice, salten Simón dice, hasta el piso Parados Se te furbió, brother Cuatro jugadores quedan, eh Qué muy bien, eh Se ve sus miradas tenazes Concentrado No se le ve la cara Este es idiota Este, este no ocupa Mitical, brother No sé ni para qué participa Pero bueno Simón dice, parados Tranquilos Ok, muy bien Simón dice, salten dos veces Ok, muy bien Inclinados Hasta el piso ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no Tres Estamos en el podio Recuerden que el premio es la skin de mi inventario A ver, júntense Uy Eso estuvo buena, eh Full concentrados A ver, agáchense Rápido, rápido Salten Simón dice, salten Simón dice, inclinados Simón dice, hasta el suelo Simón dice, salten Agachados Hasta el suelo Simón dice, un paso al frente Simón dice, un paso atrás Simón dice No dice nada Tranquilos A ver, salten Simón dice, salten Simón dice, inclinados Simón dice, parados Eh, saltaste No, yo no di esa orden, brother Iy, eras de mis favoritos No lo voy a negar Wey, te veías muy preparado Muy concentrado A ver, Simón dice, júntense Eso, eso, júntense Es más, mira Vamos a cambiarnos de escenario Vénganse acá Acá Uy, está muy bueno Eh, están muy inteligentes Podemos ver el que tiene experiencia en un turnet Por su gorrito de 4000 horas O el que le quitó la tarjeta a su papá Y se compró los mythicals que se alcanzó ¿Quién ganará? ¿Experiencia o el dinero, brother? Simón dice Un paso atrás Simón dice, salten Simón dice, salten tres veces Simón dice, hasta el piso Simón dice, no se muevan Simón dice, inclinados No No, no, brother No, ganó el rico Es que el dinero mueve el mundo, brother Saba Saba fue el ganador A ver, te voy a desmutear Te voy a desmutear Estás desmuteado ¿Algo que decir? Eres el ganador, eh Del primer evento que se hace ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? No, hijita Es terrible en el dios Vas a tener más skins en tu inventario A lo mejor todo lo que has tenido Te lo has ganado en puros concursos así ¿Cuál skin es la que te gustaría de mi inventario? Estoy entre la Tinder y el AK No, ya el AK Está más cara Ok, entonces ¿te gustó el AK, la Hypertech? Sí, sí, sí Dale, perfecto Pídeme el intercambio y yo te lo voy a dar, güey Dale, felicidades Todos aplaudanle al campeón, al primero No, ya nos encerraron Ya vale un madre Excelente, excelente Ahora sí que tienes que ser mi amigo Me pongo cazondo hasta con los maniquíes del cine Me cago en los muertos A ver, de qué me silencio Que salió esto ¡Un depredado! V Kapel ¡Inutecambio! Busquen